entonces estaba yo pensando que ha pasado que ha pasado ya no está el vídeo que hemos subido hace un rato he subido un vídeo naturalmente tras leer algunos comentarios porque no me ha dado tiempo a más porque de repente ha desaparecido hay comentarios de todo tipo no gente que de alguna forma pues le ha gustado que por lo menos en este canal se recordará pues a la gente que perdió la vida en aquel entonces no en septiembre de 2001 en eeuu en nueva york entonces era como un pequeño homenaje en lo que se había preparado en es nadie 2 no hablando pues bueno de la cronología de lo que había sucedido con supuestamente estos aviones naturalmente pero tras leer algunos comentarios porque había de todo tipo no había estas personas que habían dicho que como había hecho este vídeo si realmente así no pasó esta es la información que tenemos pero claro yo por dentro estaba pensando hay conspiración naturalmente en todo y conspiración pero ahora comprendéis porque el informador del que tantas veces hemos hablado nos ha proporcionado información la hemos expuesto y vosotros seguís preguntándome dónde está para poder seguir dando información de esta persona porque ya no está en snag que 2 esto no era del informador esto es en una cronología de bueno de los aviones los movimientos que habían hecho hasta hasta que terminó todo está toda esta pesadilla y todo lo que ocurrió los acontecimientos que ocurrieron y entonces tengo que decir a esas personas que bueno de algunos comentarios que muchos de ellos pues les ha gustado para recordarlos pero aquellas personas que me han puesto los comentarios que éste tampoco era mi estilo bueno mi estilo porque hablamos de ufología hablamos del espacio pero esto cabe también para recordar también hablamos de algún volcán que entra la erupción de terremotos y sin embargo no tiene que ver nada con la ufología pero pero van de la mano porque van de la mano no porque le saquemos otra historia de lo que puede ser simplemente porque bueno vamos con la actualidad que es importante pero como os decía ha desaparecido el vídeo pues el vídeo iba simplemente de eso para quedaros tranquilos aquellos que habéis empezado a ver el vídeo gustar o no gustará y de repente pues a la mitad del vídeo o antes o después no no he visto bien porque yo solamente estaba leyendo un poco de comentarios al principio ha desaparecido ya no está pero bueno que le vamos a hacer es además no era un vídeo tampoco de de conspiración que habláramos de de bueno de las otras hipótesis que hay sobre los acontecimientos ocurridos en el año 2001 no iba de conspiración iba simplemente de cronología pues imaginar si hablo de conspiración como os he dicho anteriormente de lo que nos daba el informador si llego a hablar de conspiración mañana mismo lo digo para aquellos comentarios de aquellas personas que dicen pero por qué no has dicho o por qué no dices realmente lo que pasó toda la conspiración que hay por dentro no os dais cuenta de que si esto ha pasado de esta forma imaginaros si me tocó aspiración mañana no mañana no en 10 minutos es nada que 2 deja de existir cierran el canal por eso hay que ir con muchos pies con con pies de plomo no como suelo decir no hay que ir muy despacio y controlando bien qué es lo que está pasando todo estaba perfecto dentro de lo que cabe cuando subí el vídeo le di a la flechita o al botoncito donde dije que era un vídeo delicado por los acontecimientos pero que tampoco sale una cosa del otro mundo simplemente salieron creo que han salido cayendo salió cayendo una o dos y ya está ahí nada todo polvo que se veía por medio ya está tampoco había más historia pero para que veáis hasta qué punto os digo que muchas veces no podemos no podemos hablar de todo lo que nos gustaría este mismo vídeo como os he dicho que no va de conspiración que iba de cronología simplemente lo hay en todo internet en todo youtube pero es algo muy curioso es algo muy curioso y me voy a poner serio porque las televisiones parece que están manipulando lo que un día iba a ser libre esta plataforma y no lo entiendo es como cuando coges y dices voy a poner en el buscador de youtube ufología ufo cuando antes ponías ufo en el buscador de youtube te salían todos los canales como por ejemplo este canal hablando de avistamientos hablando de extraterrestres de muchísimas cosas del mundo de la ufología pero desde que el pentágono les soltó la bomba referente a los objetos no identificados capturados por la marina de los eeuu como es el tic tac las televisiones cogieron y empezaron a hablar de ufología y ahora qué es lo que te encuentras cuando hable cuando abres youtube y pones ufo en el buscador todo televisiones cnn bbc acb bcb today e incluso las televisiones de nuestros países para encontrarnos a nosotros ya es muy difícil esto claramente te está diciendo que por desgracia hay un gran monopolio no somos gamer para estar en primera fila ni hacemos videoclips con perdonen ustedes con chicas en topless en bikini bailando que son los que siempre están en tendencia se olvidan de nosotros por eso siempre digo que es muy importante compartir nuestro material ya no tan solo el de snak2 sino el de todos los compañeros que se dedican seriamente al mundo del misterio por eso es bueno compartirlo para que no nos olviden y para que estemos ahí naturalmente no y podemos seguir trabajando sobre ello el vídeo va a ser cortito pero mira se está alargando incluso simplemente era para deciros que ha desaparecido el vídeo un vídeo que relata sin ofender a nadie está hecho con mucho cariño por los acontecimientos que ha realizado en muchísimas televisiones y sin embargo siguen ahí pero no importa porque de todas formas dentro de un rato va a salir el vídeo del día de hoy estaba preparado estaba preparado para salir dos horas después de de esta fugaz marcha de los acontecimientos que ocurrieron ese día simplemente eso gracias a todos y recordar cuando no damos tanta conspiración como hacíamos antes o como snak2 hacía antes con el informador mirad cómo está planeta snak2 inactivo con ochocientos y pico mil suscriptores y ahí lo tenéis desde hace ya un año y dos meses inactivo o tres meses un año y tres meses es decir estamos hablando de 12 13 14 15 meses ahí lo tenéis si esto no hubiera pasado lo que ha pasado ahora y le metemos una conspiración de las que muchos de vosotros habéis dicho que pusiera en el vídeo que como es posible que haya hecho un vídeo simplemente así y no lo haya metido otras historias en 10 minutos snak2 hubiera desaparecido así que ya sabéis cómo está el panorama a veces tenemos que hablar incluso en clave y vosotros tenéis que sacar vuestras propias conclusiones en muchos vídeos naturalmente simplemente eso no quiero alargar mucho más esto porque esto es simplemente para deciros lo que ha ocurrido y el vídeo de hoy saldrá en unos instantes sin ningún problema un abrazo para todos cuidaros nos vemos en unos minutos y y y y y y Gracias.